Límites exponenciales y logarítmicos, clase 153. Vamos a calcular este límite. Observe que x tiende a 1. Vamos a poner el 1 en el lugar de la x. Aquí sería raíz cuadrada de 1, que es 1, más 1, 2. Tenemos arriba e cuadrada. Aquí sería menos raíz cuadrada de 1, que es 1. Sería entonces menos 1, más 3, 2. Raíz cuadrada de 1, 1, por 2, 2, menos 1, 1. Es e a la 1, que es e. Aquí es raíz cuadrada de 1, que es 1. Entonces aquí tenemos e a la 1, que es e. Sería menos 2 e. Menos raíz cuadrada de 1. Sería menos 1, más 2, 1. Es e a la 1, que es e. E cuadrada menos e cuadrada es 0. E más e, 2e, menos 2e, 0. Hemos llegado a esta forma indeterminada. Entonces, vamos a ensayar otra forma de resolver el problema, porque esto no llegó al resultado. Vamos a tratar de emplear este resultado que ya conocemos. Observe que aquí la variable u tiende a 0. Mientras que nuestro problema, la variable que es x, tiende a 1. Para emplear esto, primero vamos a hacer que acá la variable tienda a 0. Claro, una nueva variable. Vamos a inventar que b es igual a algo, que es una función de x que se anule cuando x valga 1. Preferimos o recomendamos que lo que pongamos como b contenga a una función de x que aparece aquí. Raíz cuadrada de x. Aparece repetida en los exponentes de la e. Vamos a poner aquí raíz cuadrada de x. Nada más que si dejo esto así, si yo pongo el 1 aquí en el lugar de la x, obtengo raíz cuadrada de 1 que es 1. Y eso sería la b. Entonces, no es 0. Necesito que nos dé 0. Para que dé 0, voy a restarle 1. Ahora sí. Cuando x vale 1, tendría aquí raíz cuadrada de 1 que es 1, menos 1, 0. Entonces, cuando x tiende a 1, b tiende a 0, de acuerdo con esta asignación para b. Eso voy a poner acá el límite cuando b tiende a 0, de esto. Ahora bien, aquí también debemos hacer el cambio de variable. Para eso, primero voy a despejar raíz cuadrada de x de aquí. Este menos 1, voy a pasarlo a sumar para acá a la b. Nos va a quedar que b más 1 es igual a la raíz cuadrada de x. O sea, que la raíz cuadrada de x es igual a b más 1. Yo aquí ocupo raíz cuadrada de x más 1. Entonces, a esta ecuación le voy a sumar 1 a ambos lados. Obtengo raíz cuadrada de x más 1 es igual a b más 1 más 1. Sería b más 2. Entonces, yo voy a escribir acá e a la b más 2. Porque eso es raíz cuadrada de x más 1. Pongo entonces b más 2. Ahora, en esta parte, aquí ocupo menos raíz cuadrada de x más 3. Voy a obtenerlo acá. Sería menos raíz cuadrada de x que es b más 1 más 3. Aquí obtengo menos b menos 1. Si quito los paréntesis de aquí, menos b menos 1 más 3. Esto sería igual a menos b más 2. Porque aquí tengo menos 1 más 3 que es 2. Entonces, acá voy a poner menos e a la en lugar de menos raíz cuadrada de x más 3. Voy a poner menos b más 2. Ahora, acá abajo. Aquí ocupo 2 raíz cuadrada de x menos 1. Voy a calcularlo acá. 2 raíz cuadrada de x menos 1 es igual a 2 veces la raíz cuadrada de x 2 veces b más 1 menos 1. Esto es igual a 2b más 2 desarrollando esto menos 1. Esto es 2b más 1 porque 2 menos 1 es 1. Entonces, voy a escribir acá en lugar de 2 raíz cuadrada de x menos 1 2b más 1. Continuamos con este término. Aquí es menos 2 e a la raíz cuadrada de x aquí está lo que es raíz cuadrada de x en términos de b es b más 1 voy a poner menos 2 e a la b más 1 ahora aquí aquí ocupo menos raíz cuadrada de x más 2 voy a calcularlo aparte sería menos raíz cuadrada de x que es b más 1 más 2 esto es menos b menos 1 más 2 que sería menos b más 1 porque menos 1 más 2 es 1 entonces acá tengo e a la en lugar de menos raíz cuadrada de x más 2 pongo menos b más 1 ya está efectué el cambio de variable tenía x ahora tengo b x tendía a 1 ahora b tiende a 0 queríamos que la variable tendiera a 0 voy a borrar esto ya no lo necesito observe acá en el numerador en los exponentes de las e tengo más 2 eso quiere decir que puedo factorizar e cuadrada en el numerador mientras que en el denominador tengo más 1 en todos los exponentes puedo factorizar e a la 1 que es e eso vamos a hacer entonces arriba factorizo e cuadrada observe como la factorización está hecha correctamente e cuadrada por e a la b se suma los exponentes 2 más b me da lo mismo que b más 2 luego e cuadrada por menos e a la menos b nos da este término 2 menos b es lo mismo que menos b más 2 abajo voy a factorizar e a la 1 que es e me queda así también si se desarrolla aquí abajo nos da esto aquí es e a la 1 1 más 2b es lo mismo que 2b más 1 y así para los otros términos también resultan al multiplicar e cuadrada entre e es lo mismo que e e es una constante que puedo sacar de límite ahora si queremos emplear esto observe que aquí a la función exponencial e a la u se le está restando 1 vamos a lograr entonces que a las funciones exponenciales que se tienen aquí se les esté restando 1 en el numerador como son dos términos que llevan e vamos a obtener ese menos 1 de este modo por medio de una factorización voy a factorizar e a la menos b este término observe que está bien hecha la factorización e a la menos b por e a la 2b se suman los exponentes menos b más 2b me da b e a la menos b por menos 1 me da menos e a la menos b ahora abajo lo que voy a hacer es agregar los menos 1 no hacer una factorización sino agregar los menos 1 a e a la 2b le resto 1 luego para este término hago esto pongo menos 2 abro paréntesis e a la b hasta ahí tengo este término pero agrego el menos 1 restando y para este término pongo e a la menos b menos 1 abajo lo que hice fue agregar menos 1 aquí agregué este menos 1 acá también aquí lo que hice fue agregar más 2 porque si se desarrolla aquí menos 2 e a la b me da este término pero menos 2 por menos 1 me da más 2 o sea aquí agregué más 2 aquí menos 1 y aquí menos 1 menos 1 menos 1 es menos 2 más 2 0 quiere decir que en total en el denominador agregué 0 entonces no hay que compensar con nada así está bien ahora ya tengo los menos 1 que quería a cada función exponencial se le está restando uno excepto a esta pero esta vamos a trabajarla por medio de teoremas de límites entonces ya tengo expresiones del tipo e a la u menos 1 son 4 este binomio este este y este o sea vamos a aplicar cuatro veces esto otra cosa observe usted que aquí al binomio de arriba e a la u menos 1 se le está dividiendo entre u u es el exponente de la e ahora observe que los exponentes de las es aquí todos tienen b lo que vamos a hacer es dividir estos binomios entre b acá arriba pongo e a la menos b por el binomio e a la 2 de menos 1 entre b estamos dividiendo entre b ahí dividimos entre b en el numerador ahora en el denominador este binomio entre b este entre b sería menos 2 este binomio entre b esto que hice de dividir entre b arriba y abajo no es necesario que lo compense con nada porque dividí tanto arriba como abajo y dividí entre lo mismo ahorita dijimos que aquí en esto se tiene dividiendo entre el exponente de la e y aquí lo que hicimos fue dividir entre b no exactamente entre el exponente de las es de hecho tienen exponentes distintos pero dividí entre b porque la b estaba en todos los exponentes aquí ocupo este exponente 2b tengo b nada más voy a multiplicar esa b por 2 para ahora sí tener aquí dividiendo entre el exponente pero este 2 que agregué lo voy a compensar multiplicando por 2 este binomio por 2 pero ese 2 lo voy a poner acá al principio ahora reviso aquí aquí también ocupo 2b porque en el exponente tengo 2b multiplico por 2 y compenso multiplicando por 2 arriba aquí aquí ya tengo b que es el exponente de la e aquí no hago nada extra aquí ocupo menos b porque es lo que tengo aquí multiplico por menos 1 y obtengo menos b pero arriba también multiplico por menos 1 para compensar ahora sí en cada una de estas 4 partes estoy dividiendo entre el exponente de la e o sea se está cumpliendo esto lo que voy a hacer enseguida es considerar que tengo el límite de una fracción el límite de un cociente voy a aplicar el límite de lo de arriba entre límite de lo de abajo acá arriba tengo una multiplicación de esta función por esta fracción voy a poner límite de esto por límite de esto y abajo tengo una suma de este término este y este voy a distribuir límite límite de esto menos límite de esto más límite de esto voy a hacer eso arriba voy a borrar para trabajar con eso entonces tengo lo siguiente límite de esto por esto por esto este 2 es una constante que voy a poner afuera del primer límite sería 2 límite de e a la menos b por por el límite de esta fracción acá abajo tengo límite límite de esto este 2 lo voy a sacar de límite es una constante que no necesito ahí ocupaba este 2 y por eso agregué este 2 para compensar pero este lo voy a sacar de límite esto debo dejarlo para tener expresión de este tipo entonces saco este 2 2 ahora aquí saco este 2 de límite y aquí este menos 1 sería menos 1 por el límite menos el límite entonces obtengo lo siguiente e por 2 para este límite este 0 lo pongo aquí en el lugar de la b sería e a la menos 0 por ahora ese límite este límite se puede calcular con esto tomando u igual a 2b así tengo e a la u menos 1 entre u aquí también debo tener u no lo tengo porque u es igual a 2b aquí tengo nada más b multiplico por 2 esta b ahora si tengo u pero este 0 también lo debo multiplicar por 2 pero 0 por 2 es 0 entonces se queda 0 ahora ya tengo el límite de e a la u menos 1 entre u cuando u tiende a 0 siendo que la u es 2b ese límite es 1 según esto entonces pongo 1 ahora bajo 2 este límite es como este hay que completarlo aquí con un 2 y aquí también 2 por 0 era 0 aquí la u es igual a 2b y se puede calcular con esto el límite es 1 sería por 1 menos 2 para este límite no es necesario agregar nada porque tengo aquí b b b la u sería igual a b de acuerdo con esto ese límite es 1 y ahora este límite para este límite la u sería igual a menos b aquí también necesito menos b multiplico por menos 1 para obtener menos b pero este 0 también lo multiplico por menos 1 pero 0 por menos 1 es 0 entonces se queda 0 así ya tengo el límite de e a la u menos 1 entre u cuando u tiende a 0 tomando u igual a menos b de acuerdo con esto ese límite es 1 entonces pongo menos que es este menos 1 voy a continuar acá sería e por 2 por e a la menos 0 es lo mismo que e a la 0 que es 1 por el otro 1 aquí tengo 2 por 1 2 aquí sería menos 2 por 1 menos 2 menos 1 2 por 1 2 por 1 2 2 menos 2 0 menos 1 menos 1 tengo e por 2 entre menos 1 menos 2 e por menos 2 es menos 2 e este es el resultado del problema 2 2 3 2 2 2 2 2 5 5 6 6 6 12 13